Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de autosdeprimeras.com Mi nombre es Andrés Felipe Castañeda, yo soy gerente de mercadeo de Civeche de Colombia En esta ocasión vengo a presentarles nuestro nuevo producto Hyatt Es una empresa que se especializa en el mercado de los buses Pero en esta ocasión viene con sus pick-up 4x4 y 4x2, diésel y gasolina Son unas camionetas muy favorables para el mercado colombiano por su altura como ustedes lo pueden ver A continuación vamos a ver toda la descripción de esta camioneta, espero les guste Esta marca la estamos introduciendo al mercado en el segmento de pick-up Contamos con 4 modelos diferentes, diésel y gasolina 4x2 y 4x4 La que tenemos acá es una gasolina 4x4, cuenta con un motor Mitsubishi 2400, 135 caballos de potencia Hay una ventaja que es algo que queremos resaltar con este producto en gasolina Tanto en el 4x2 como 4x4 Y es que somos hasta el momento la única pick-up doble cabina china que se puede convertir a gas ¿Eso qué significa? Si no queremos el consumo de combustible Conocemos ya pues el precio, las fluctuaciones que tiene, las variaciones que tiene el precio de combustible Podemos tenerlo a gas El mito más grande que existe en cuanto al gas es que pierde potencia Hay algo que quiero comentarles y es que se pierde la misma potencia que cuando se enciende el aire acondicionado Que es de un 5 a un 7% Entonces podemos abatir ese mito completamente Tenemos una muy buena pick-up, una muy buena potencia y ahorita podemos añadirle un muy buen rendimiento Y una muy buena economía si contamos con el gas ¿Cómo nacen las pick-up en el mercado mundial? Se alía Hyger con una marca muy reconocida de buses que es Scania ¿Qué le aporta Scania? ¿Qué le aporta Hyger? Hyger aporta la motorización de este vehículo Scania aporta el exterior de este vehículo ¿Qué significa esto? Tenemos una camioneta con un frente imponente, una altura imponente, unos acabados tanto exteriores como interiores de primera Si ustedes pueden ver contamos con exploradoras de fábrica en los cuatro modelos Algo que nos caracteriza es que no tenemos una versión básica sino todas son full equip Las cuatro pick-up en el exterior es similar en las versiones tanto diésel como gasolina 4x2 o 4x4 En estas contamos con un rim 16 de lujo, unas barras laterales de lujo Así como una barra deportiva en el platón y un recubrimiento de platón de fábrica Lo cual es muy llamativo, muy importante que vengan con esto dado que los clientes requieren esto para trabajo Y eso evita el daño temprano del platón Tenemos en las cuatro versiones levavirios eléctricos en las cuatro puertas Así como control de las lunas o los espejos también eléctricos en la parte del conductor Bloqueo y apertura de puertas y bloqueo de ventanas En cuanto al vehículo, en su equipamiento de audio contamos con un radio AM FM, entrada de USB Y contamos en las cuatro versiones con aire acondicionado integrado dentro del vehículo Es importante resaltar que contamos con cuatro modelos como les comenté desde el principio La que acabamos de ver es una gasolina 4x4 Las dos versiones en 4x4, diésel y gasolina vienen con un sistema de frenos ABS y EBD Y pues ya hablando un poco de la camioneta pick-up en diésel Tenemos la versión 2.5 en el mercado colombiano en este momento Con 135 caballos de fuerza y el motor es tecnología Toyota Tenemos en este momento cuatro vitrinas en Bogotá Una en este momento en lanzamiento que es la de la sevillana Entonces contaríamos con cinco vitrinas ubicadas en la 127, arriba de la Boyacá Una en la 68 con 19, una en la variante de Fontibón Una en la Boyacá con 65 y la nueva vitrina que les comento que es en la sevillana Asimismo contamos con dos vitrinas propias en la ciudad de Cali Una vitrina propia en la ciudad de Medellín y subdistribuidores en Montería y Valledupar Los invito a que nos conozcan Quiero agradecer a nuestros amigos de AutosDePrimera.com por la invitación especial Podemos hacer pruebas si ustedes lo requieren de Test Drive, contáctenos Espero les haya gustado todas las características de nuestra nueva marca Hyger Una pick-up que viene 4x4 y 4x2 diésel y gasolina Una pick-up que sirve para uso familiar y uso de trabajo Recuerden, contamos con más de 15 puntos a nivel nacional Y más de 6 años de experiencia en el mercado colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!